Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Pues ya estamos en otro capítulo del New Hero. Ya he hecho el tutorial. Y aquí están los personajes que voy a elegir. Voy a elegir a los de Brasil para desbloquear al equipo brasileño. Además son cuatro, cada uno ocupa una posición y traen cositas muy varias. Traen regates, traen muchas habilidades y bueno, está bien. Está bastante bien. Además traen habilidades de vínculos. Que por ejemplo, cuando estés en el campo con Carlos, por ejemplo esta. Carlos Vara va a estar en mi equipo. Así que bueno, pues viene bien esto. Y nada, básicamente elegí a estos y luego elegí al señor Matsuyama por su tiro. Quiero el tiro del águila, así que lo he elegido por eso. Luego sí, tienen también muchas habilidades y demás. Pero bueno, lo que más me ha importado es el tema del tiro. Aparte de los combos y todo eso no. O sea, yo lo he cogido básicamente por el tiro del águila. Pues cuando ya están todos, vamos a finalizar. Y vamos a darle caña. Nuevo héroe. Camino hacia el mundial. Si doy a la B no puedo, si puedo dar A. Así que vamos a darle al A. Es como una segunda parte del New Hero. Aunque parece como si fuese un tercer episodio o algo así. Está muy guapo. Me pregunto si podré hacer la parte del mundial. O sea, si podré hacer lo otro a la vez que la parte del mundial. O sea, si fueran dos individuales como es el de Tsubasa. O sea, si fueran dos individuales como es el de Tsubasa. Todos sabemos a quien está buscando esa Bokabayashi. 50 paradas, madre mía. Bueno, aquí corren kilómetros. Hacen... No lo conoces muy mal. Yo no sabía que sí. Tres años. Eso es toda la propia Alemania. Para representar a Alemania. Para representar a Alemania. O sea, ¿verdad? Uuuh... O sea, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, o sea, Schneider es muy bueno, bueno, Carla. Ahí va su tiro de fuego o algo así se llama. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay por Dios! ¿Cómo estoy? ¡Suscríbete! ¿¡Toma! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Me quedo aquí así con la cara de río! Es el creador del torneo. No, 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 no. a ver eso está genial me gustaría tener uno de esos es lógico en el anime esto no ocurre ahí todo el mundo sabe hablar pues el idioma que sea a ver a ver quién ha llegado bueno ahora me silencio para disfrutar del video no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Uy, que ya os quieren quitar a Tsubasa. ¿Está en Brasil? Él está en Brasil y está en Brasil. Después de la universidad. Sí. Pero, si no hay tiempo cambiada, nunca me voy a visitar. Y ya viene Tsubasa. Y ya está. Uy, el primer amistoso contra Estados Unidos. Ya está perfecto. Oh, qué pena. Pues vamos a cambiar eso. Vamos a dejarle claro que somos los mejores. Lo siento, mellizos, gemelos, lo que seáis. Va a estar muy entretenido ese partido. Bueno, si hay partido. Bueno, si hay partido. Vamos a pasar un poco que si no... No estoy. Uy, qué pena. No me he nombrado, por lo menos. Es que... Pues hagan las perdáis. Porque no he visto mi nombre. ¿Qué? Bien, bien, bien. Entonces a mí me tienen que estar ocultando porque soy el arma secreta. ¡Nosotros! No he visto que no, no me lo digo. No, por qué. Deja esa nueva. I ya, no. No puede ser. No puede ser el tiempo que tememos con gran paso. No. No, no, no. No, no quiero. No, no puedo ser. 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 Realmente vamos a perder eso Realmente no va a haber ni partido Pero vamos a disfrutarle igual Bien, bien Se lo quitarán, lo parará el portero Lo parará el portero, supongo O dejará que entre el primero Y lo pararán después Ahí está No le ha costado nada Lo parará el portero, supongo Es muy pobre este tiro Tiene que mejorarlo No le ha costado nada No se están dibujando rematar y rematar, pero no hay manera. Y aquí empieza la remontada. Y no creo que la metan en un gol. No lo vais a parar, si está claro. ¡Oh, Wakashimazu está! La balabocas y wazos sí que le van a meter igual. ¡Oh, Wakashimazu está! ¡Oh, Wakashimazu está! ¡Oh, Wakashimazu está! ¡Oh, Wakashimazu está! ¡Lo superará, lo superará! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh, qué pena! ¡Pobre Shawada! ¡Pobre Shawada! ¿Cuánto habrá sido? ¿20-0? ¿5-0? ¿10-0? ¿3-0 solo? ¡Qué poco! ¿4-0? ¿Qué falta de forma? Ay, quéét Subas basa. A ver, vosotros haces lo mismo en Japón No, 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 no. A ver Sí, habéis dado pena Pero no pasa nada El entrador ha sido un idiota Por no sacarme No, no pensaba que no Jugar pudiera ser tan frustrante Tampoco Pero has hecho todo lo posible No, aunque no habéis Aunque de haber jugado No había cambiado nada Voy a poner esta A ver, es que si aunque me hubiera sacado No hubiera cambiado nada Una persona contra un equipo entero No va a hacer nada Y luego el entrador sabe lo que se hacía Así que Está aquí ya Su compañero Ah no, es este El jugador secreto Para mí sigue siendo secreto Porque no he querido ver Absolutamente nada Vale Segundo partido amistoso Esto va a dar mucha pena Porque según tengo entendido En este partido Vamos a perder también automáticamente Así que a ver Primero estadísticas Vamos a seguir aumentando la velocidad Que un equipo veloz Es un buen equipo Al menos hasta llegar a 80 Vale, aquí Y ahora vamos a aumentar Lo que nos queda Con temas de defensa ¿No? O cual Potencia No A ver si ¿Qué pasa si le doy a guía de juego? Ah vale Me dice esto No me interesa La velocidad de carga No Vamos a aumentar ahora la defensa Hasta Bueno Lo que nos dé Movimientos No tenemos Ah sí Sí que tenemos cosas Tenemos el tiro del tigre Que tiene más Más distancia Que el otro En aéreos nada Super tiros nada Aquí nada Porque esto ya me los conozco Pase del tigre Y pase controlado Vale Vale Son iguales Pero este tiene más valor Mmm Es conciencia Pero que haya presencia Vale Vamos a esta El tirre Aquí nada Aquí Bueno Ya tenemos defensa Defensa potente Que es la mejor Así que nada Eh ¿Qué más tenemos por aquí? Uy Me he salido sin querer Jejeje Eh Bloqueo facial Esta es nueva BA Así que vamos a meterle esta Y vamos a ver Tema habilidades Aquí nada Eh Cuando estás a más Y cierta distancia del balón En posesión rival Esta está bien para llegar Mientras de bloqueo Está por si acaso Jugador marcado Está cerca de un jugador marcado Bueno Vamos a coger esta Vamos a coger esta De los eventos extra Y a ver ¿Qué más tenemos? Vamos A ver Tatatatata Eh Pau 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 Pai Pau Pau Nada Esta de De la zona V está bien Pero es que con bloqueo no me interesa Aumenta ligeramente el alcance De tus saques largos, no me interesa Y esta Es la que cuando la clasificación De un jugador y bloqueo Entrada o intercepción sea S o más Es más fácil subir la clasificación De tiros regate Pues vamos a cambiar la de Posibilidad de eventos Extra Por esta para aumentar un poco más Las Como se dice Bueno, las estadísticas Así decirlo 92, valor Poco a poco Vamos a dejarlo así Y vamos a seguir Bueno, tengo que ver Cierto, cierto, cierto Los objetos de entrenamiento Que me he quedado Los objetos de entrenamiento Vale, vale Aumenta un rango No sé qué llevar Mira, la velocidad De un jugador personalizado Vamos a dejarlo así Y vamos a tirar 90 sigue siendo bastante poco Pero bueno, sé que se puede mejorar Mucho más Poco a poco De un jugador ¿Quéasiás? Bien, todos Ddoní, su nombre Ddoní, su nombre Ddoní va a ser Ddoní, su nombre Ddoní, su nombre Fuad Suenaje Ddoní 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 Hehehe ¿Se admiten apuestas? ¿Estaré en el equipo? Pues... No estoy en el equipo. Eso es verdad, eso es un simple amistoso. Tampoco pasa nada. No, vamos a ganar. Creo que está hecho así, de que no vamos a ganar. Cornelius. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que es un embolicismo histórico cuando proclama a los Estados Unidos. Hoy es un refugio que está diseñado. Vamos, ¿está? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a hacer un partido. ¡Está bien! ¿Es un equipo que tiene la cabeza? ¡Está bien! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ay, pero no tiene valor! ¡Muy bien! De hecho, el final de la Alemania es más fuerte. ¡Eso es yo! ¡Eso es mi orgullo! ¿Qué vais a perder? ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡A la izquierda y a la izquierda! ¡Vamos! ¡Ishizaki! ¡Oh! ¡A la izquierda y a la izquierda! ¡Shyrnayda! ¡Estoy listo! ¡A la izquierda y a la izquierda! ¡Y a la izquierda y a la izquierda! ¡Y a la izquierda y a la izquierda! ¡Shyrnayda! ¡Penalty de la zona de la izquierda! ¿Y es gol? ¡Eso no era una duda! ¡Era una afirmación! ¡Y es gol! ¿Se le ha metido a Wakabayashi? Pues a Wakashimazu... ¡Vamos! ¡Ni te digo! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Alguien es el tiro de Fuego! ¡A la izquierda y a la izquierda y a la izquierda! ¡A la izquierda y a la izquierda! ¡Esta es gol! ¡Ha sido el tiro de fuego! No recuerdo cuando podíamos jugar Creo que en la segunda parte Y aquí va el señor Schneider Páralo, páralo No, 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 no Era mucho, era demasiado No, 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 no Hombre, el portero oculto débil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, bien, oye, si me quitas fuerza Mejor Es una amistosa, es normal Es una amistosa, tampoco lo van a dar todo Si están en el banquillo, no van a marcar Pero dejadme jugar, vale, no me deja jugar Solo van a dejar 5 minutos o así Si me hubieran dejado con el 3-0, hubiera podido ganar Bueno, hubiera tenido posibilidades, mejor dicho ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh! Y a partir de aquí es cuando pasa, pues el señor Matsuo llama a la defensa. Bien, bien, por fin. Puedes contar conmigo mejor. Me gustaría poder cambiar la posición y ponerle a veces de delantero o alguna otra cosa. Pero no se puede. ¡Vamos! 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 Hyuga, por favor, colócate mejor Vale, pues fuerza en medio del centro del campo A ver si así Otra vez Nada, tío, nada Qué va No hemos hecho nada, no hemos conseguido tirar No hemos... nada No al final Oye, también es el mejor equipo Y la final, si es contra ellos, cuesta mucho Bueno, valoración del partido una S Gracias a la habilidad que tengo puesta Pero todo de eso, la pena Y aquí, bueno, pues oye Nada, no pudo ser Ni azaya, ni éxito Pues voy a dejarle la de la S Porque, oye, aumenta cositas Entrada en cuchilla, bien Dominio ofensivo O una habilidad, perfecto Tenemos una habilidad y una entrada Que miraremos a ver qué tal son Por favor, que el tercer Mixtoso los dejo jugarlo bien Es verdad, nos suelta a Misaki, que todavía no ha venido a mi Wakabayashi El de Schneider El de Schneider No he hecho nada, así que... No hay problema No hay problema Pero... No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué pasa? Brasil... ¿no? Lo que está en realidad, es algo que está en el que se está en la historia. Bueno, pero la victoria es un alzheimer. Ah... Ah... que este lugar elevado en este lugar, se despega en un peligro. ¡No te lo tengo! ¡Pues no te... ¡Pues no! ¿Dónde está el campeonato de este juego? ¡Sí! Creo que es el equipo de Senegal Y no lo menospreciéis Porque son buenos Exacto Son buenos los de Senegal Aunque no lo parezca Unas horas después del amistoso Entre Japón y Alemania ¿No tendríamos tres amistosos? Supongo que los parará todos Exacto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esperado! ¡Ahí, Katagiri! ¡Ahí! ¡Gino Hernández! ¡A la siguiente edad de Iitalia es el principal de él! ¡A la siguiente edad de él! ¡A la siguiente edad de los enemigos! ¡A la siguiente edad! ¡A la siguiente edad! ¡A la siguiente edad! ¡A la siguiente edad! ¡A la siguiente edad de Iitalia! ¡Leonardo Gutián! ¡Ah! ¡A la siguiente edad! ¡Ah! ¡No hay nada de mi緒 ¡Esta es! ¿Qué? ¡Fuera! ¡No hay nada! ¡En serio! ¡A esta la segunda edad! ¡No hay nada! ¡Bueno! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Qué! ¡Curtse a tu! ¡¿Qué? ¡¿¡Qué?! Hombre, a ver, no están jugando tampoco los mejores jugadores ni en serio, así que. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí